La música original fue compuesta por Bernardo Osa, la coreografía es de Pedro Alfonso. Como un homenaje a los mitos y leyendas colombianos, señoras y señores, aquí está el ballet de las Américas, con el ballet más hermoso de Colombia, la señorita Colombia y las 22 candidatas al concurso nacional de la belleza. El ballet más hermoso de Colombia y las 22 candidatas al concurso nacional de la belleza. El ballet más hermoso de Colombia y las 22 candidatas al concurso nacional de la belleza. El ballet más hermoso de Colombia y las 22 candidatas al concurso nacional de la belleza. Suscríbete a nuestro canal y si este video te fue de utilidad, compártelo y dale me gusta para seguir creando más contenido.